Hola, mi nombre es Emilio Arenas Guerrero, fui estudiante del doctorado en Ingeniería en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, bajo la tutoría del doctor Joseph Sebastián Pati Yamato. Y bueno, el nombre de mi tesis es el estudio de la microalga berrucodesmus berrucosus como fuente potencial para la producción de lípidos con fines bioenergéticos y de bioreumidación ambiental. Bueno, mi tesis consiste principalmente en el estudio de la microalga berrucodesmus berrucosus para demostrar su viabilidad contra la producción de lípidos, así como su tratamiento para la producción de gris. Por otro lado, se estudió también el análisis de la promoción de nutrientes del medio, principalmente en aguas residuales y insidiados en el medio. Ahora bien, ¿cómo se hizo este proyecto? Bueno, primero se aísla la especie, después se cultiva en medios de cultivo alternativos, por llamarlo así, aguas residuales y insidiados animales. Una vez que se estudia el crecimiento, así como la remoción de nutrientes de los medios, se cosecha la especie, se seca la biomasa y esta biomasa residual se le extraen los lípidos y se cuantifica para saber si son viables o no para la producción de biomasa. Bueno, los resultados de esta investigación fue que la microalga de trabajo tuvo grandes producciones de lípidos, alrededor del 35%, y también altas tasas de remoción de nutrientes, alrededor del 100% en agua residual. También el aceite que se extrajo es viable para la producción de biodiesel. Por lo tanto, la importancia de las microalgas es que son una transición para el uso de combustibles fósiles convencionales, ya que no solo se obtiene biodiesel, sino que también se pueden obtener bihidrógeno, biotanol, biogás, entre otros biologéticos, así como productos de alto valor añadido para la industria química farmacéutica, entrando en un concepto general de biorefinería.